El volcán de Sakurajima Hoy nos vamos de excursión al volcán de Sakurajima. Es un volcán que continúa activo en una de las islas del sud de Japón y que a veces incluso hace que llueva ceniza sobre toda la ciudad. ¿Vamos? ¿Sabéis cuál es la manera de llegar de Sakurajima al volcán? El volcán. El ferry. Claro, por eso es un volcán. Si pasáis por Kagoshima no querréis perderos una visita a la isla donde se encuentra el volcán Sakurajima, que es un volcán activo en la isla de Kyushu. Entonces, para venir aquí, como no tendréis coches seguramente, hay varias maneras para ver un poco esta zona. La primera de ellas es en un autobús, este que tengo aquí detrás mío, que se llama Sakurajima Island View Bus, y hace una ruta circular con varias paradas. Una de ellas en el punto más cercano al cráter, desde donde se puede ver más cerca, digamos, el cráter. Pues el funcionamiento es muy sencillo. Son tres paradas en las cuales hay miradores para ver el volcán desde diferentes puntos de vista. Dura una hora este recorrido. El autobús en cada hora de la salada está esperando entre 5 y 10 minutos. Y lo que sí que tienes que ir con cuidado porque la frecuencia también es de casi una hora. No lo pierdas. No, bueno, un poco más es un corner que es no. Tener Olcán No pero no hay ningún momento está momento porque laje izquierda llegó aquí en España. No. No es un mercado gu follow. No, no, no hay un mercado para estar en buscaición, el precio de todo este tour, aunque lo hagas por libre, tienes que tomar bastantes transportes públicos. Compras este pase, que es un pase para todo el día por 1000 yenes y además de todas las rutas que os hemos ido explicando, te entra el ferry, creemos que también entra el crucero en ferry y luego un montón de descuentos que tienes para ver diferentes museos en la ciudad y diferentes espectáculos. En la ruta del norte, el autobús nos lleva hasta este lugar tan curioso. Es una puerta tori que normalmente miden unos 3 metros de alto y esto es lo que queda ya que en una erupción que hubo muy grande en 1914, la ceniza volcánica y demás lo enterró hasta donde podemos ver. Gracias. 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 Gracias.